En el último vídeo aprendimos cómo asignarle la configuración absoluta RS a los centros de quiralidad y en este vídeo vamos a aplicar el mismo concepto para compuestos cíclicos, así que si miramos este compuesto cíclico sabemos que tenemos un carbono justo aquí, déjenme ponerlo con amarillo y este va a ser mi centro de quiralidad, muy bien entonces no es difícil que ustedes lo hagan por su cuenta, pueden verlo por su cuenta, este va a ser mi centro de quiralidad, mi estereocentro o mi centro estereogénico o como sea que quieran llamarlo, ok, y este es un carbono con hibridación sp3 y con cuatro distintos grupos atados a él, verdad, así que tenemos distintas trayectorias a lo largo de este anillo, así que si este es mi centro de quiralidad, este de aquí hay que ponerle su asterisco, verdad, la pregunta es si es un centro de quiralidad R o un centro de quiralidad S y para descubrirlo necesitamos dibujar esta molécula de nuevo y mostrar algunos de los enlaces, así que por ejemplo si tomamos nuestro centro de quiralidad, vamos a ponerlo digamos aquí, verdad, este está unido hacia la izquierda con un carbono que a su vez tiene dos hidrógenos, verdad, entonces tiene dos hidrógenos, ahí lo tienen y este a su vez también está unido a un carbono, este carbono de la misma forma está unido a dos hidrógenos y a un carbono, verdad, ahora si nos vamos hacia la derecha de nuestro centro de quiralidad, este es nuestro centro de quiralidad, tendremos otro carbono que está nuevamente unido a dos hidrógenos, verdad, ahí tenemos este carbono unido a dos hidrógenos y que a su vez está unido a otro carbono, ahora bien, ese carbono corresponde a este de aquí y este está unido a un hidrógeno por un lado, a un hidrógeno por un lado y está unido a un carbono con un doble enlace, entonces vamos a pretender que está unido a dos carbonos y esto es bastante útil cuando estamos asignando la letra R o S, verdad, vamos a pretender que de hecho está unido a dos carbonos, ok, aunque realmente esté unido al mismo carbono, verdad, ahora si nos regresamos al centro de quiralidad, este está unido digamos con esta cuña, verdad, está unido a un carbono que a su vez está unido a tres hidrógenos, tres hidrógenos y hacia atrás de este carbono se encuentra nuestro hidrógeno, muy bien, y ahora que ya tenemos nuestros cuatro grupos, vamos a ver si podemos asignar las prioridades, así que lo primero que podemos ver es que el átomo que está atado directamente a mi centro de quiralidad, de hecho este hidrógeno, verdad, que está atado a mi centro de quiralidad, tiene la prioridad más baja, verdad, porque nosotros vamos a tener que comparar hidrógeno con carbono, carbono y carbono que son los átomos que están directamente unidos al centro de quiralidad, entonces la prioridad más baja le corresponde a este hidrógeno y los otros tienen un empate, verdad, entonces vamos a ver cuál sería el que sigue, ahora comparamos estos tres, este carbono está, perdón, unido a tres hidrógenos, eso quiere decir que podemos poner HHH, este carbono está unido a dos hidrógenos y un carbono, entonces podemos poner CHH, verdad, y finalmente este carbono de aquí está unido a dos hidrógenos y un carbono, entonces podemos poner CHH, muy bien, entonces cuando nosotros empezamos a hacer la... la... digamos el desempate, tenemos que comparar el primero, verdad, el primero o el de... el... podemos comparar estos tres primeros, verdad, entonces tenemos aquí un hidrógeno que compite con carbonos, entonces este de aquí será el de prioridad más baja, verdad, entonces como ya habíamos asignado un 4, aquí irá un 3 y si nos damos cuenta estos empatan nuevamente, verdad, tenemos exactamente los mismos átomos, así que tenemos que seguir sobre nuestra cadena. Si nosotros seguimos, ahora tenemos que este carbono se encuentra unido a dos hidrógenos y un carbono, entonces podríamos poner esto así, verdad, y este carbono de aquí está unido a dos carbonos y un hidrógeno, entonces tenemos de esta forma, verdad, y ahora bien si hacemos el desempate podríamos ver que el primero coinciden, sin embargo en el segundo tenemos un hidrógeno y un carbono, el carbono tiene un número atómico más grande, por lo tanto este lado va a tener un... va a ser... va a tener una mayor prioridad que el lado izquierdo, entonces aquí vamos a tener una prioridad, el número 1 digamos en prioridad y este va a tener el número 2, ¿a qué corresponde eso en este diagrama? Pues corresponde aquí el número 1, aquí el número 2, el número 3 corresponde a este grupo metilo que está saliendo hacia arriba, hacia digamos hacia nosotros y este hidrógeno tiene la prioridad más baja, verdad, entonces como ya está el hidrógeno digamos apuntando hacia atrás de la hoja, nosotros tenemos que la orientación está dado justamente de esta forma y por lo tanto le corresponde la letra R, verdad, la letra R porque esta orientación es en el sentido de las manecillas del reloj, muy bien, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a ver este ejemplo de aquí, ahí lo tienen, aquí nosotros tenemos una molécula llamado, esta molécula se llama carbona, ok, esta es la carbona y la carbona tiene un centro de quiralidad y que es este carbono justo que tenemos aquí, muy bien, este es nuestro centro de quiralidad, perdón, centro de quiralidad y nuevamente va a ser muy útil dibujar todos nuestros átomos, así que por ejemplo podríamos poner aquí nuestro centro de quiralidad, este es nuestro carbono y este está unido digamos hacia arriba con otro carbono que a su vez está unido a dos hidrógenos, verdad, aquí tenemos la unión con dos hidrógenos y con un carbono más, verdad, este carbono que corresponde al grupo carbonilo que tenemos aquí presente, ahora este carbono tiene un doble enlace con un oxígeno, entonces como hicimos en el ejemplo anterior vamos a, digamos a suponer que está unido a dos oxígenos y eso es útil como ya vimos en el ejemplo anterior para poder hacer el desempate a la hora de asignar prioridades y luego, bueno este por supuesto está unido a otro carbono, que pasa ahora si nos vamos a, digamos, este grupo de aquí que tenemos saliendo de la hoja de papel, entonces aquí tenemos esta cuña, verdad, que está unido, bueno esta cuña une dos carbonos, verdad, y este carbono uno está unido por un lado a otro carbono y hacia abajo está unido a otro carbono con un enlace doble, entonces vamos a suponer que está unido a dos carbonos y voy a omitir ahorita esos hidrógenos a los cuales están unidos, muy bien, entonces ahí nos quedamos y finalmente vamos a ver qué pasa si nos vamos hacia abajo, verdad, o hacia la derecha, aquí tenemos este carbono que está unido a dos hidrógenos, muy bien, y este de aquí está unido a otro carbono, verdad, que a su vez está unido a un hidrógeno por un lado y unido a otro carbono pero con un enlace doble, entonces vamos a poner que está unido a dos carbonos, muy bien, y ahora que ya hemos dibujado todo vamos a ver si podemos descubrir cuáles son los grupos o cuál es la prioridad de estos grupos y también necesito, por cierto, agregar mi hidrógeno que tenemos aquí apuntando hacia, hacia, hacia atrás de la hoja, verdad, y que de hecho se me estaba olvidando porque tiene la prioridad más baja, verdad, tiene la prioridad más baja y que tiene el número 4, muy bien, entonces ahora vamos a comparar las otras, los otros átomos, verdad, estos son átomos de carbono, todos tienen el mismo número atómico claramente, entonces tenemos que hacer el desempate, vamos a ver, este carbono está unido a un carbono y dos hidrógenos, entonces podemos poner un CHH, verdad, este carbono de aquí abajo está unido a tres carbonos, tenemos ese C y este carbono de aquí está unido, déjenme los voy marcando, está unido a un carbono y dos hidrógenos, entonces este de aquí tiene un CHH, ¿cómo hacemos el desempate? Pues nos fijamos en el primero y nos fijamos que los tres coinciden en que están unidos a un carbono, sin embargo este grupo de aquí, verdad, va a tener una prioridad mucho más alta que estos dos porque tiene unido un carbono mientras que estos dos tienen hidrógenos, verdad, entonces este grupo de aquí se va a llevar la prioridad más alta mientras que estos dos nuevamente tienen un empate, así que tenemos que irnos con el siguiente carbono, este carbono de aquí está unido a dos oxígenos y un carbono, entonces podríamos poner algo así, OOC, mientras que este carbono está unido a dos carbonos y un hidrógeno, entonces ponemos CH, verdad, entonces aquí viene el desempate porque el número atómico del oxígeno es mayor que el número atómico del carbono, entonces este grupo o más bien digamos este lado de aquí recibe la prioridad número 2, mientras que este de abajo recibe la prioridad número 3, ok. Así que si lo ponemos en nuestro, en este, en este diagrama, verdad, vamos a tener que éste tiene el número 1, éste tiene el número 2 y éste tiene el número 3, es verdad, entonces podemos ver que esto tiene esta orientación, verdad, aquí podemos asignar esta orientación y entonces esta carbona, como estamos dando una orientación en el sentido de las manecillas del reloj, va a tener una R, es el R carbona, así que lo que tenemos aquí es el enantiómero R de la carbona y vamos a ver si podemos dibujar la imagen espejo, entonces déjenme mover todo esto, vamos a ver si podemos cortarlo, ok, vamos a cortarlo, ok, y bueno vamos a rellenar, verdad, para que no se vea así, ok, y ahora vamos a pegarlo aquí abajo, muy bien, aquí tenemos justamente todo lo que hemos estado haciendo, ok, y ahora vamos a ver si podemos dibujar la imagen espejo o la imagen reflejada en el espejo, muy bien, entonces si digamos si éste es nuestro espejo, entonces nosotros podríamos poner esto más o menos así, esto más o menos quedaría por acá, verdad, aquí algo así y bueno si empezamos a dibujar la imagen reflejada tendríamos aquí nuestro anillo, ok, aquí tendríamos un anillo, muy bien, este enlace doble correspondería a este de aquí, muy bien, aquí arriba aún tendríamos nuestro oxígeno, ok, vamos a poner el enlace doble con el oxígeno y finalmente esta cuña quedaría de este otro lado, a la derecha, ok, ahí estaría nuestra cuña y finalmente aquí está el enlace doble y el enlace sencillo, verdad, entonces ahí tenemos nuestra imagen reflejada o también como más propiamente, si lo decimos de forma más propia es nuestra imagen especular y si nos fijamos, bueno claramente éste sigue siendo el centro de equiralidad y ahora las prioridades siguen siendo éste sería el primero, entonces el segundo sería éste de aquí, verdad, y el tercero sería éste de acá abajo, entonces si le asignamos la orientación, ahora podemos ver que va en este sentido, que va en contra de las manecillas del reloj, entonces por eso es que podemos decir que esta es la S-carbona, verdad, a éste le asignamos la letra S y éste es la S-carbona, verdad, otra forma de poder pintar esta misma molécula sería por ejemplo, calcar digamos la que teníamos a la izquierda, aquí tendríamos el enlace doble, aquí tendríamos nuestro anillo, ok, voy a tratar de hacerlo más o menos rápido, simplemente la copiamos igual, verdad, pero en vez de poner una cuña ponemos la línea punteada, ok, entonces aquí tendríamos esto así, este enlace doble y por supuesto en la cuña aquí tendríamos nuestro hidrógeno, verdad, pero no lo voy a poner, déjenme omitirlo, realmente no es difícil convencerse de que ésta es la misma molécula que la que tenemos arriba, verdad, simplemente digamos que la estamos viendo por atrás y de todos modos tenemos la misma orientación y sigue siendo la S-carbona, ahora bien, lo realmente interesante de la R-carbona y la S-carbona es que son enantiómeros el uno del otro, pero de hecho tienen olores distintos, la R-carbona de hecho huele como a la hierba buena, vamos, vamos, deberíamos anotar eso, esta molécula hier... perdón, huele como a la hierba buena, ok, mientras que la S-carbona tiene un olor más bien como al comino de Prado, ok, al comino de Prado que... que en algunos lados también se le conocen como semillas de... semillas de alcarabea, ok, pero eso... estos dos tienen distintos olores, verdad, y de hecho lo que podríamos concluir es que la naturaleza en sí misma es quiral y nuestros receptores en la nariz también son quirales, de hecho estas dos moléculas, dado que te dan distintos olores nos dice que son enantiómeros que se atan a distintos receptores en la nariz y que tienen distintos olores, así que la naturaleza realmente es tridimensional y esa es una razón por la cual estudiar la estereoquímica es muy importante.